Finalmente el Consejo Municipal aprobó las facultades al alcalde Carlos Alberto Contreras López para suscribir contratos y convenios hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en que termina su mandato. Fuimos convocados por el señor presidente para aprobar las respectivas facultades que se le ha venido dando el Consejo Municipal al señor alcalde. Se le otorgaron los tres meses que hacen falta hasta el 31 de diciembre, totalmente libres, amplias, para que él pueda contratar y se facultó en todas las áreas para que el señor alcalde contrate aquí con el municipio de Barrancarme. Los corporados hicieron claridad en que la iniciativa no tuvo retrasos al interior de la corporación edilicia. Se aprobó el proyecto de acuerdo a más tardar ya sale del Consejo el día de mañana y el señor alcalde entonces lo sanciona para que pueda de nuevo volver a contratar en el municipio de Barrancarme. Quiero aclarar que en ningún momento se obstaculizó la Comisión de Hacienda, fue eficiente, se cumplieron los términos que nos permite dentro del reglamento interno y hoy ya se le dio el segundo debate y obviamente ya el señor alcalde empieza a tener sus facultades. A su vez la plenaria aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo por el que se fija el salario mensual del Burgomaestre por un valor de 9.291.072 pesos, con cargo al presupuesto municipal para la vigencia el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.